Ay, carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Otra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía al Bredal, sola quería... ¡Ay, me encantísima, me asustaron! ¿Para dónde vas tan bonita? Para el parrande José Juan. Nos llevas, nos llevas. Bueno, está bien, vamos. ¿Para dónde vas? ¿Qué te estás arreglando? Para el parrande José Juan. ¿Me llevas? No, ¿para qué? Pues, ¿cómo así que para qué? Pues, para divertirme. ¿No hay que yo seas esposa? Siempre. ¿A qué te quiero, cariño? ¿A qué te dejas querer? Eso lo dicen tus ojos, lo dicen los míos también. Tus ojitos son la troja, los míos el vejupo y parcha que allá se quieren tejer. Tus ojos son de llanero y los míos son de llanero que anda buscando mujer. ¿Nos vamos? Ya le dije que no, para que llevar leña al monte. Hola, Juan Hilario. Hola, compadre. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Para dónde va? Para el parrande José Juan. ¿Eso también, no? Sí. ¿Y la mujer? No, en la casa. Muchos problemas. Yo mejor me voy solo. Tenga cuidado que el silbón anda suelto. Yo no tengo ningún silbón, ni espantos, ni nada de eso, hermano. Todo lo que usted diga, Juan. Yo soy llanero. Buenas tardes y muchas gracias por venir a todos ustedes. Gracias por estar conmigo celebrando en este parrande los siete años que he estado con estas tierras y que me han visto crecer. Ahora sí, que comience el parrande. ¡No me molestes! ¡No, no, no, no! ¡No les va a molestar! ¡Pare, pare, pare la música! ¿Qué está haciendo acá? ¡Pepinero y el tirme! ¿Cómo así? ¿Quién es esta? Ella no es nadie, yo no le pongo atención. ¿Cómo así? Que yo no soy nadie. ¡Qué bonita puerta! ¡Ese señor es mi esposo! ¡Ay, qué pena con usted! Yo sé que era su esposo. ¡Su esposo! ¡Muy patrón! Primero que todo, nos tratamos de hacer a la mujer, así no se trata. Y pues, que usted está muy borracho y quería advertirle a su silbón anda suelto. Y ahí yo, ya ves, que yo no creo en ningún silbón, ni nada de eso. Yo tampoco soy borracho, ¿eh? Si borracho, ¿eh? Pero, cuando puede advertirle. ¡Fu! ¡Gracias! No vayas, no tienes que hacerlo, no vale la pena No tengo que hacerlo No eres capaz ni siquiera de darme un minuto de amor Tu estúpido orgullo te ha hecho creer un ser superior Que no necesitas de nada ni nadie que te haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir Vive siempre diciendo, siempre amenazando, soy yo el que me voy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees Valiente ¿Por qué pegas un grito y me haces callar delante de la gente? Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente Tú te sientes valiente ¿Por qué a tus amigos le cuentas historias que ni te las crees? Valiente ¿Por qué te temblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes? Así fue como conocí a Juan Hilario y también así fue como se hizo famosa la historia de Silbón Y Juan Hilario en nuestro hermoso Llano Gracias Gracias Ay, carmentea cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Carmentea cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Recuerda a quien te quita como a ninguna Recuerda a quien te quita como a erngets